Somos amor, somos el mundo, somos la luz que aluna con ardor lo más oscuro. Llenos de esperanza, podemos rescatar la fe que nos puede salvar juntos tú y yo. Hola comunidad rosarista, cada año el planeta nos envía un mensaje de alerta para estos días. El 29 de julio fue un día muy aterrador para el planeta. Este día hubo una sobrecapacidad de la Tierra. ¿Pero qué es la sobrecapacidad de la Tierra? Es un día que marca que hemos consumido todos los recursos que la Tierra es capaz de generar en un año. Se calcula anualmente dividiendo la biocapacidad del planeta entre la huella ecológica de la humanidad y multiplicando por los 365 días del año. Entonces nos preguntamos, ¿cómo se produce la sobrecapacidad? Esta se produce cuando el consumo es mayor que los recursos disponibles, es decir, que a partir de este día estamos teniendo un déficit ecológico. No solo estamos consumiendo nuestro recurso natural anual antes de tiempo, sino que estamos tomando recursos del futuro para el presente. Debemos tener en cuenta que en cuanto más grande sea este déficit, más lejano al 31 de diciembre se encontrará el día de la sobrecapacidad de la Tierra, porque agotamos antes todos los recursos disponibles hasta esta fecha. Aunque es importante recalcar que cuando se producen este tipo de fenómenos, la principal causa es la presión ejercida por los seres humanos. Sin embargo, actividades como la minería o la pesca excesiva, entre muchas otras, son actividades controlables y que dependen de nosotros, por lo que depende también de nosotros si queremos adelantar o atrasar esta fecha. El problema es que creemos que tenemos más de un planeta. Abusamos de él como si en lugar de una tierra hubiesen dos, tres, cuatro e incluso más. Tenemos un planeta lleno de ecosistemas que contemplan bosques, ríos y también la biodiversidad de especies, pero solo tenemos uno para vivir. Y eso es lo que intenta mostrar el día de la sobrecapacidad de la Tierra, una fecha promovida por la organización sin ánimo de lucro global Footprint Network, con la intención de alertar al mundo sobre lo insostenible del actual ritmo del consumo. Somos amor, somos el mundo, somos la luz que alumbra con ardor lo más oscuro. Llenos de esperanza, podemos rescatar la fe que nos puede salvar juntos tú y yo.